Bueno, sí, tenemos los datos, comenzando por esta última pregunta, en relación a la evolución del turismo para el próximo semestre, una previsión extraordinaria de ocupación, y lo más importante, creo que tenemos que ir más allá, las estimaciones en gasto en destino, en pernoctaciones, ya superamos los indicadores pre-pandemia. Esto es muy importante destacarlo, porque demuestra, por un lado, la fortaleza del tejido empresarial turístico español, y también que estamos, evidentemente, seguimos desde lo público, potenciando la actividad turística con un muy buen posicionamiento y una gran respuesta de los mercados emisores europeos y también los lejanos. Hemos visto cómo se ha incrementado exponencialmente también Estados Unidos como mercado emisor. Por lo tanto, tenemos un escenario marcado de oportunidades, y de grandes oportunidades para el sector turístico para el próximo semestre. Y en relación a los diferentes desafíos que tenemos, son numerosos los instrumentos que tiene el Gobierno de España para el desarrollo, para el apoyo empresarial en la internacionalización en Marruecos, también en el ámbito verde, y desde esa perspectiva vamos a seguir trabajando de la mano. Yo creo que también es muy importante destacar el papel de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene un trabajo importante en el continente africano, que se ramifica en diferentes campos, también en el ámbito de la transición, en el desarrollo económico, que desde luego ayudará muy mucho al buen desarrollo del continente y evitar situaciones de tensión. Yo creo que en la relación bilateral estamos dando pasos importantes, estamos avanzando, estamos creciendo, y eso es lo que debemos destacar principalmente. Muchas gracias.